Música Soy marido de mi huelante, mi vieja de mar Soy navegante, mi huelga de las catedrales Los peligros que me dan los bienes de mar Música Soy marido de mi huelga de las catedrales Que nací sin ti y le hablo de tu hermosa Todo el malo en la iglesia y ha corrido el espadino Me di silencio de mares, porque ando de puerto en muerto Siento contigo mismo, una fuente de acercamiento Pero quisiera quedarme, juntito mi gran cariño Música 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 Música